Y esto es para tu mano Tú que eres mi razón de existir Mi amor Estrellas de la Cumbia Y no te olvides Que tú y yo somos dos de nosotros Yo soy tuyo Eso mi amor nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Yo voy por ti como en la nube Tú eres mía Eso mi amor nunca lo dudes Porque sin ti me peguería Un camino largo y triste Dos en uno Somos los dos Que necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Dos en uno Somos los dos Te necesitas igual que yo Dos en uno Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Te agradecí por el miedo Dos en uno Toda la vida para este amor Es por ti Tu eres mía Tra posible Hasta la vida van a un Tienarta Yo te quiero, que solo tienes tú tan claro Como aquel sol que está en el cielo Y mi destino está en tus manos Tú eres mía, eso mi amor nunca lo pides Porque sin ti me peguería Por un camino largo y triste Y hoy ser uno, somos los dos Y necesitas igual, pero Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Dos en uno, somos los dos Y necesitas igual, pero Dos en uno, de corazón Toda la vida para este amor Toda la vida para este amor Toda la vida para este amor